Aunque el precio del tomate disminuyó considerablemente en las últimas semanas, al pasar de casi 50 a 18 pesos, otros mantienen su precio alto, como es el caso de la cebolla blanca, cuyo precio es de 42 pesos el kilogramo, mientras que la morada está en 37 pesos. En el caso del guineo su costo es de 15, cuando hace unos días se ofrecían 12 pesos, lo mismo que el chayote que ahora se vende en 15 y era de 10 pesos. Los precios del producto, pues han variado los precios, porque la cebolla blanca y morada siguen el mismo precio de 42 la blanca y 38, están vendiendo la cebolla blanca y morada, 38, 36, 37, dependiendo, porque hay diferentes precios en los diferentes locales. Lo que es la papa, pues está mantenida de 25 pesos el kilo, por kilo, y lo que es la zanahoria está a 12 pesos el kilo, lo que es el chile poblano está a 12 pesos el kilo, perdón, a 35 el kilo, el serrano a 30, y pues esos son los precios, el habanero también está de 40 pesos el kilo. Sí, sí, está mantenido, le digo, todos los precios casi se han mantenido desde que se inició la semana, el tomate pues se fue a la vaga, está a 18 pesos el kilo, y lo que es el mango pues está a 50, y esos son los precios que tenemos ahorita de lo que es la fruta, y lo que es la verdura, pues la calabaza pues ya se nos bajó también un poquito de precio está a 30 pesos el kilo, andaba a 40, el chayote pues se nos incrementó un poquito, ahorita tenemos a 15 pesos el kilo, lo que es la papaya, estaba a 10, 12 el kilo, hasta 15, y lo que es la papaya está a 20, el guineo está a 12 pesos el kilo. En general los precios se mantienen, comentaron comerciantes del Tianguis Carlos Amadrazo, que se encuentra en la central de abastos de Villahermosa, aunque dijeron las ventas en esta temporada de cuaresma disminuyen al menos en un 10%, comentaron los comerciantes. Los que se incrementan las ventas son los mariscos, todo lo que es, porque baja lo que es la verdura, porque la gente come poca carne, o porque consume más el pescado. Las ventas han estado muy bajas, no están las ventas como queramos que están, pero ahí vamos despacio a despacio, ahí va la venta, no hay mucha demanda de venta, hay poca. ¿En cuánto disminuirá esta venta? Está como en 80% la venta, no hay mucha venta, está muy baja la venta. Los comerciantes invitaron al público a que acudan a realizar sus compras en la central de abastos de Villahermosa, donde aseguraron cuentan con buen precio y mejor calidad. En las imágenes, Antonio Guillén, informó para Noticias TVT, Flor García.